El ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, asistió a la entrega de la vivienda que el Ejército Nacional y el Banco Popular le hizo al cabo Eduard Ávila, quien perdió sus piernas en Convención Norte de Santander. Este reconocimiento fue gracias a la heroica tarea de este suboficial, que con su sacrificio evitó que resultaran afectados los niños de Convención, mientras inspeccionaba la zona donde los ingenieros militares construían un parque infantil. El Ejército de Colombia está para toda nuestra sociedad, no importa el sacrificio que tengamos que hacer, pero lo hacemos con el mayor de los gustos porque debemos que vamos a cumplir el objetivo y es tener la patria que todas delamos. Por su parte, el ministro de Defensa Nacional exaltó la labor de los soldados de Colombia, quienes a pesar de lo sucedido, continuaron con la construcción hasta entregar la totalidad del parque y manifestó su admiración por la entrega en la construcción del futuro. Las Fuerzas Armadas de la República no trabajan para el pasado, trabajan para el futuro, trabajan para los jóvenes. Lo que hacía el cabo Ávila es trabajar para el futuro, construyendo un parque para los niños. Y lo que hacen nuestros soldados y policías todos los días es construir espacios para los niños y los jóvenes, para que ellos sí, a diferencia de nuestras generaciones, puedan tener un país en paz, tranquilo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.